Bueno, en el caso de los espectaculares, si bien... Pues bueno, las elecciones que están por venir seguramente se van a poner candentes las presidenciales. Y bueno, tuvo una entrevista Claudia, la precandidata, en Tabasco con un periodista. Y bueno, ya se la están acabando. Bueno, los opositores o los que no están a favor de ella, porque dicen que le respondió bien violento al reportero que gritó, que golpeó sus piernas con la palma de sus manos bien enfurecida. La de ella, pues las de Claudia, la misma Claudia que se golpeó. Pero juzguen ustedes mismos, miren, chequen cómo fue y cómo lo dicen los medios. Los opositores. Y tomamos nuestras decisiones. No sé por qué tanta violencia en la entrevista. No, 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 sí, está muy violenta la entrevista. O sea, estamos acostumbrados a tener una conversación normal, tranquila. Pero juzguen ustedes mismos, miren, chequen cómo fue. No sé por qué tanta violencia en la entrevista. No, 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 sí, está muy violenta la entrevista. Son los temas del día. Y cómo lo dicen los medios, los opositores. Estoy enojado.